ULTRA KIDS presenta No, no 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 en noviembre ¿en 1800? No, esa fue la independencia Un poquito mas para acá 19 Tu como te llamas? 1910 ¿Que fecha? Ya mero es, ya casi 21 de noviembre Casi, aquí nos encontramos con nuestras amigas Karen ¿Y tú? Cruz ¿Cómo están? Bien Qué bueno, por fin unas valientes que se atreven A ver, ¿sí hicieron la tarea? Sí No A ver, ahorita vamos a demostrar si sí entran a clases O si allí lleva papitas, refrescos y cosas para colarse a las clases ¿Ok? Las descubrimos A ver, ¿qué día fue la Revolución Mexicana? Ya casi es y de hecho nos van a dar un azueto Gracias al señor ¿Cuándo es? El 20 de noviembre Ajá, ¿de qué año? De 1900 Sí, muy bien, Cruz, claro que sí Ahora vamos en el centro de la ciudad de Aguascalientes Preguntándole a nuestros amigos ¿Qué opinan de la Revolución? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué bueno ¿Cómo te llamas? Diego ¿Diego, y tú? Pablo Pablo A ver, ¿sí hicieron la tarea? No ¿O puro fútbol? Ven, nos vamos Sí ¿Cómo que el NECAX, amigo? La NECA que tenía Sí Bueno, está bien A ver ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿No fue el 25 de diciembre? ¿El 13 de noviembre? Casi Casi, frío, frío Ese es el día de su cumpleaños ¿Una semana más o menos? Es en noviembre La única pista que les puedo dar ¿La Revolución? La Revolución Mexicana ¿Es el 20? ¿El 25 o el 23? No Casi ¿20? 22 20 ¿Sí, listo 20 más? Sí Excelente A ver Muchos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¿Cómo fue una pista? ¿El 20? Ah, bueno O sea Yo pensé que día Lunes, martes No, no, no ¿Qué fecha? El 20 de noviembre Excelente ¿Y qué pasó el día de la Revolución? Cuéntanos un poquito ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? Ah, pues porque según Estaban, bueno Empezó con huelgas Antes que nada La Cananea, Río Blanco Y después Ya se supone que los campesinos Estaban hartos De la desigualdad, ¿no? Exacto Pero también, digamos Vivían una época política En la que era una dictaduría Llevaba muchos años 40 años al poder ¿No? ¿36? ¿Más o no? Un poquito más Bueno 30 dices 40 Sí, 40 Ajá Y este Ajá Y entonces ya Madero Ajá Empezó con lo del plan de San Luis Para la no reelección Ok Y ya fue cuando empezó a llamar a toda la gente A ver, yo ya vi que tú ya sabes Y chicos, ya para terminar nuestro Muy divertido Vox Populi Aprendimos muchísimas cosas Muchos chavos sabían Muchos otros chavos Más o menos tenían la idea Pero bueno El día de hoy Nos encontramos En este instante En donde se firmó La soberana convención De Aguas Calientes La soberana convención revolucionaria Que fue aquí mismo Enfrente Donde nos encontramos Con el teatro Morelos Un teatro El cual ya Es histórico En este estado Y es uno de los lugares Más importantes Y más fundamentales Para este tema De la revolución mexicana Bueno El día de hoy Aprendimos muchísimas cosas Y espero que ustedes También lo hayan aprendido Espero que estén muy bien Yo soy Juan P Y continuamos aquí En Ultra Kids Ultra Kids presentó ¡Gracias! ¡Gracias!